La verdad que una respuesta impresionante. O sea, la gente es muy solidaria, la gente de San Carlos, una comunidad muy solidaria, la verdad que lo está demostrando ampliamente. Así que estamos muy contentos porque son acciones que reconfortan el alma. Así que, mirá, estamos tratando de asistir a los técnicos y, bueno, acompañando a las personas voluntarias que se han acercado y muy agradecidos, la verdad que muy agradecidos porque, a pesar del día, siempre priorizaron el otro, pensar en el otro, ¿no es cierto? Y, bueno, nosotros desde nuestro lugar, como siempre, tratamos de ofrecer las herramientas que tenemos y ponernos a disposición. ¿Esta es una propuesta que va a ser por única vez en el año, que se va a replicar? Mirá, esa es la primera campaña que se hace acá en San Carlos Sur. La idea o lo ideal sería dos veces al año. Queríamos un poco evaluar la respuesta de la gente y si nos acompaña también el grupo de Cudayo, quizás podemos llegar a hacerlo dos veces al año. Vamos a ir evaluando, ¿no es cierto?, la disponición de ellos también. Exacto. Bueno, buenos días. Y la idea es explicar un poco qué función cumple dentro de la sociedad Cudayo. Mirá, nosotros somos del programa provincial de donación voluntaria de sangre. Es un programa que dependemos de Cudayo. Cudayo embarca todo lo que es donación de órgano, registro de médula, que es INCUCAI también, y nosotros que somos del programa provincial de donación de sangre. Nosotros lo que hacemos es ir a todos los lugares donde nos invitan, como en este caso hoy, acá en San Carlos Sur, que fue la primera campaña que hacemos acá en el sur, y traer todo lo que es el banco de sangre. Entonces la gente se puede acercar acá, hacer la extracción de sangre, la donación, sacarse cualquier clase de duda que tenga, y una vez que nosotros recolectamos todas esas unidades de sangre, las repartimos en los tres hospitales de Santa Fe. O sea, nosotros con esta clase de campaña, con esta ayuda de la gente que nos invita, y al promover la donación voluntaria, lo que hacemos es tratar de cubrir las demandas de los hospitales. El hospital Cushen, el de niños, el Iturraspe. ¿Cómo es el procedimiento desde que la persona, digamos, voluntaria para donar, entra a los lugares que ustedes acondicionan adecuadamente? Nosotros traemos todo el equipamiento, las camillas, la instrumentación, hacemos el ingreso en la administración, hacemos un ingreso, le damos una fichita al donante, después le hacemos un control de anemia para ver si está en posición de donar, después la entrevista médica y ahí recién la extracción en sí. La extracción en sí durará unos 10 minutos, pero en todo el recorrido y después del refrigerio será una media hora, 45 minutos cada donante. En el caso nuestro, como nosotros somos de la promoción, no necesitamos que sea de algún grupo en especial, que tenga alguna clase de especificación especial. Nosotros aceptamos todo el donante que quiera venir a donar. Hay veces que no pueden llegar a la extracción por alguna situación, pero acá se sacan las dudas. Exactamente. ¿Por qué es importante donar? Mirá, nosotros siempre decimos el único remedio que no se compra en farmacia. Hay mucha gente que está necesitando hoy de una plaqueta, un plasma que se saca de una unidad de glóbulos rojos que donamos nosotros. Hay muchos accidentes, hay muchos pacientes oncohematológicos que necesitan mucho tratamiento largo de lo que es transfusiones hasta llegar, si es necesario, a un trasplante de médula o hasta llegar a la remisión. Hay anemias crónicas, hay coagulopatías, todo un montón de patologías que siempre necesitan de transfusiones. Entonces nosotros decimos siempre, siempre lo tenemos nosotros, son 40 minutos de nuestra vida, podemos acercarnos a cualquier banco de sangre una o dos veces al año y con eso podríamos cambiar la cabeza del donante de reposición por el donante voluntario y eso nos ayudaría a cubrir las demandas sin necesidad de pedirle a ningún familiar que traiga donantes. Bueno, a lo largo del tiempo se fueron desmitificando algunas cuestiones en relación a quién puede donar. ¿Cuáles son esas fundamentales? Mirá, lo fundamental que yo lo veo hasta el día de hoy es el tema del ayuno. Para lo que es la donación no es necesario estar en ayuno, podés tomar una infusión azucarada, una galletita, no hay ninguna clase de problema, no nos influye a nosotros en lo que es la donación. El que tuvo hepatitis, el que tuvo hepatitis puede donar si tuvo hepatitis cuando fue menor de 10 años de edad, cuando fue mayor de 10 años ahí sí hay una limitación. Si sos diabético, no podés donar, sí podés donar si estás controlado y si tomás medicación bioral, todas esas situaciones se pueden acercar y les saco las dudas. Bueno Lorena, ¿cuántas personas estuvieron inscriptas en este registro para el día de hoy? Para el día de hoy estuvieron inscriptas 45, así que bueno, ya teníamos un marco de referencia, ¿no es cierto? ¿Se sumaron algunas más? Sí, 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 han venido, porque no era obligación inscribirse. Sí, nosotros le pedíamos si nos podían hacer ese favor como para después comunicarlos a ellos y para que se organice el equipo de trabajo, nada más, pero no era excepcional, digamos. No había que inscribirse sí o sí. Bueno, el objetivo más que cumplido. Sí, sí, gracias a Dios, sí, estamos muy contentos y bueno, muy agradecidos a la comunidad.